Tengo un grande recuerdo de que era una niña, iba con mi familia, íbamos a coger la aceituna desde temprano con la helada y demás y la verdad que al final yo creo que son unos valores que me han transmitido mi familia, del valor que tiene la tierra y al final nuestro fruto. Por eso yo creo que es importante que se transmita a todas las generaciones presentes y futuras nuevas desde el colegio. La labor tan importante que es no solamente alimentarlo sino también lo que hay detrás de esto, que son muchas, muchas familias que viven de esto. Estuve durante cuatro años en el Consejo Rector de mi cooperativa, a posteriori he dispuesto ocho años en la dirección de la cooperativa Nuestro Señor Remedios de Noguerones. En estos años también estuve también durante seis, siete años en el Consejo Rector de la cooperativa de COP. Vamos, es la mayor cooperativa a nivel mundial de aceite de oliva. Me he desarrollado en la dirección de cooperativa y bueno pues actualmente pues soy profesora de instituto. También pues decidí tomar este camino para poder compaginar mejor con mi otra profesión que es la de agricultura. Pienso que las nuevas generaciones tienen que estar aquí, tienen que estar en el campo, tienen que impregnarse de esta actividad para que al final los pueblos se sigan manteniendo vivos. Pero para eso tenemos que tomar medidas ya para tratar de que los pueblos sigan manteniendo llenos de población. Sin la agricultura los pueblos pues se mueren porque no tenemos hoy día la mayor industria de los pueblos precisamente es la cooperativa en la que están ligados todo el pueblo. Llevan su producción y si el día de mañana pues no hay esas personas que están ligadas a sus explotaciones pues entonces se irán quizá las ciudades pero al final los pueblos no se mantienen vivos.